Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos con un nuevo vídeo y un nuevo código de avería o de anomalía en la caldera de Dietrich, modelo SENA. ¿De qué código vamos a hablar? Del E03. Bueno, este tiene que ver con la actuación del termostato de humos en todos los modelos de la SENA, pero en el FF tendría que ver con el termostato de aire, el presostato. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues como decíamos, hasta el mismo Venturi del extractor puede ser que esté, yo ya los vi, con las altas temperaturas que se haya derretido, puede ser que esté obstruido, la conexión al Venturi también puede ser que esté mal, siempre mirar los cableados, así lo que estamos hablando. También en la versión que no es la FF, pues puede ser que el termostato de humos nos esté fallando, como bien digo, o puede ser que la misma chimenea, ya en más de una ocasión me encontré yo, si no es la residencia habitual donde se usa la caldera y ha estado tiempo parada, ha estado obstruida la misma chimenea, ya me encontré yo incluso con paneles de avispas y demás, y nada, limpiarlas, asegurarnos bien y solucionamos el error E03 de esta caldera, de Dietrich, SENA. ¡Chao!